Quiero que abraza mi piel, eres tú que enloquece al rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, junto a amor, de verdad Ay, 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 abándote, cuando tú estés abandote Ay, 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 abándote, cuando tú estés abandote Ay, 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 ay Mucho amor, mi querido Y a todos los enamorados que siempre han pensado en el amor Es una solución y es de que Quiero llevarte por mí Soy un sueño volando, sentí en el cielo las manos, sentí en tu cuerpo mirando, quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más. En mi día vino, cuando te abraza mi piel, eres tú que enloquece el arreglo de mi ser, quiero vivir junto a ti un amor de verdad. Ay, 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 amamos a ver, cuando te gustes, amamos a ver, ay, 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 amamos a ver, quiero vivir, amamos a ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Me duelen tus palabras, lo que matas es ilusiones. Ilusiones, miles de sueños, miles se mueren, llevaremos tiempo al tiempo sin la ansiedad que suceden. A veces eso se fue, creo que la vida de vivir sin tu amor. Me duelen tus palabras, lo que matas es ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren, llevaremos tiempo al tiempo donde verás que suceden. A veces eso se fue, creo que la vida de vivir sin tu amor. ¿Qué dice? Yo quería amarrarte, mas querías enseñarte. Y mis manos para cuidarte, yo quería amarrarte. Amarrate. 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 ilusiones, miles de sueños, miles se mueren, quedaremos tiempo al tiempo, no verá que sucede, a ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin vivir sin tu amor. Yo quería para darte, alegrías entregarte, mil manchas para darte, y mil manos para cuidarte. A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. ¿Cuánto te he esperado? ¿Cuánto te he amado? ¿Cuánto te soñé? A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. A ver si hoy sol se muere, aunque no quedara vida sin tu amor. ¿Y el segundo o el tercero? El tercero o el tercero. 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 Acabla, el tercero. ¿Y el tercero. En esa casa. Yeah! Eh! Eh! Ay, 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 ay Eh! Si supieras cuánto me he esperado Cuánto te he dejado Cuántas noches de pasión Te he olvidado Besos de vencida Que hice mujer A ver, a ver, a ver Gracias, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? No, no, no Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar ¡Ay, las callas y vengan! ¡Ay, las callas y vengan! ¡Ay, las callas y vengan! Te soñé a la encina, te hice feliz, cuando te he querido Si sufrieras, cuando te he esperado, cuando te he amado, cuando te he soñado Y he sufrido, todo mi fracaso, cuando en otros brazos te hizo roguir Yo quiero ser tu amor, quiero ser más de mi Que por ningún motivo, me dejes de amar Yo quiero ser tu amor, quiero ser más de mi Que por ningún motivo, me dejes de amar Que por ningún motivo, me dejes de amar No, 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 no Que por único motivo, me dejes de amar Admira de jardín 97abb A cocina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!